...estudio entre los soldados para mejorar su calidad de vida. En la actualidad, el ejército colombiano cuenta con alrededor de 90 mil soldados profesionales. Sin embargo, 57 mil de ellos no han completado el bachillerato y en muchos casos no tienen estudios de primaria. Porque hoy nosotros como soldados realmente no entendemos por qué no se nos ha explicado qué beneficios tenemos. Según una investigación adelantada por la Fundación Sentimiento Patrio, en Colombia la mayoría de los soldados se enfrentan deficiencias en cuanto a su nivel educativo y sus salarios. Hoy está reflejado en que un soldado después de 20 años queda ganando 590 mil pesos. Mauricio Beltrán, director de la Fundación, asegura que luego de convertirse en el primer soldado profesional en Colombia que se graduó de abogado por su cuenta, inició un trabajo con cerca de 18 mil soldados activos que además de patrón...